El fútbol o balompié es el deporte más popular en el Perú. Fue introducido en segunda mitad del siglo XIX por inmigrantes británicos residentes en el país, o por marineros ingleses de paso por el puerto del Callao. Ya a inicios del siglo XX, se comenzó a ordenar la práctica deportiva de este deporte de multitudes, creándose ya las primeras instituciones deportivas es así que daremos un breve recorrido por los equipos de fútbol peruanos más antiguos de la historia de nuestro balón pi nacional. Club Atlético Chalaco. El Club Atlético Chalaco es un club de fútbol peruano de la provincia constitucional del Callao. Fue fundado el 9 de junio de 1902 por estudiantes del Instituto Chalaco y es uno de los más antiguos equipos peruanos de fútbol. Es conocido popularmente como la Furia Chalaca y el León Porteño. Su clásico e histórico rival es el Sport Boys con quien disputa el clásico porteño El Atlético Chalaco cuenta con 14 temporadas en la primera división como a dos títulos nacionales y cuatro subcampeonatos. Actualmente el club se encuentra en la liga distrital del Callao. El Club Cienciano. El Club Cienciano, más conocido simplemente como Cienciano, fue fundado en la ciudad de Cusco el 8 de julio de 1901, siendo uno de los clubes más antiguos del Perú. El club cuenta con un gran número de aficionados en Cusco, siendo así el equipo más grande de la ciudad. Junto al fútbol Club Melgar juega el Clásico del Sur. El Club Cienciano, es el único equipo peruano en conseguir dos trofeos internacionales, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. El Club Cienciano actualmente juega en la Liga 1 de Perú. Club Alianza Lima. El Club Alianza Lima, conocido popularmente como Alianza, es una institución deportiva y social situada en Lima, Perú. Fue fundado el 15 de febrero de 1901 por jóvenes que deseaban practicar deporte. Es actualmente, el club de fútbol más longevo que disputa la primera división del Perú y uno de los más populares del fútbol peruano. Es el único club sobreviviente de los que fundaron, en 1912, la Liga Peruana de Fútbol. Sus clásicos rivales, el Universitario de Deportes con quien disputa el Superclásico del fútbol peruano, es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano y hasta la fecha posee 23 ligas nacionales, una Copa Nacional, una Supercopa peruana y Alianza Lima. Actualmente juega en la Liga 1 de Perú. Club Ciclista Lima Association. Ciclista Lima Association es un club de fútbol peruano de la ciudad de Lima. Fue fundado a finales del siglo XIX el 22 de diciembre de 1896 y es uno de los más antiguos de los clubes de fútbol fundados por peruanos. Fue uno de los primeros fundadores de la primera liga del fútbol peruano. El Club Ciclista Lima participó 33 temporadas en la primera división hasta su desaparición, en la actualidad el club fue refundado y participa desde varias temporadas en la liga distrital de San Isidro. Lima Cricket FC. Lima Cricket FC es un club peruano social ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundado en 1859 por la comunidad inglesa afincada en Perú, es considerado el club más antiguo de América es uno de los clubes fundadores de la liga peruana de fútbol y el primer campeón del fútbol peruano. Participó cinco temporadas en primera división consiguiendo dos títulos nacionales y un subcampeonato en 1916 año en que la institución optó por la opción de dejar la práctica del fútbol y priorizar otros deportes actualmente el club participa en la liga distrital de San Isidro. Gracias por ver el video nos vemos en otros fragmentos del ayer y hoy de nuestro balón pie nacional hasta la próxima causitas.